Yo visitaba Moscú Ella hablaba, sobriamente, de la revolución de Otu, yo la he escuchado Ella me hablaba de Lenin, y al llegar al Café Pushkin, yo, yo la invité Era de noche en Moscú, yo su mano la cogí Y note que al fin se estremecía, Natalie, Natalie Me llevo a la universidad, y ahí me presento compañeros de su edad Natalie y todos los demás mil cosas de París preguntaban sin cesar Juntos, la nevada, Cotrania, y el Senai, San Michel, mezclados sin hablar de ideal ni fe Luego, todos a beber un trago de champán, con música de zalas y de valsa francés Todos se fueron de ahí, todos tenían que partir, y quedé yo solo conmigo María, Natalie Ella no me hablaba, sobriamente, de la revolución de Otu, yo me llamaba amor Ella no me hablaba de Lenin, más recuerdo el Café Pushkin y todo, todo cambió Tuve tan bien que partir, me prometió que a París, ese día yo seré su guía, Natalie Hoy, Natalie Hoy, Natalie Hoy, Natalie Hoy, chau. Hoy, chau. Hoy, chau. Aprende Ha Centro. Gracias por ver el video.